Hoy vamos a ver el pasado simple en tres pasos sencillos y claros. En el primero vamos a ver cómo se forma el pasado simple de los verbos tanto irregulares como regulares en su forma afirmativa, interrogativa y negativa. En el segundo os voy a poner a prueba con ejercicios prácticos dándoos tiempo para resolverlos. En el tercero os voy a enseñar expresiones útiles para utilizar en el día a día. Al final del vídeo os dejaré un resumen con lo más importante visto hoy para que podáis hacerle pantallazo y utilizarlo siempre que queráis. Si os ha sido útil el vídeo dejadme un comentario abajo o simplemente un emoji para ayudarme a posicionar el vídeo. Yo soy Simon y esto es Inglés de 3 en 3. Let's go! Vais a ver qué fácil es esto. Lo primero que tenéis que saber es que en inglés hay tanto verbos irregulares como irregulares. ¿Y cómo podemos saber qué verbo es irregular? Esto es muy fácil. Simplemente tenéis que ir a Google y teclear verbos irregulares en inglés y os van a salir un millón de listas, ¿vale? Pero las listas son todas iguales y sería algo así. Y todos los demás que no estén en esa lista son verbos regulares. Empecemos con los verbos irregulares que parece que sean los más complicados. Siempre que empecemos una frase vamos a empezar con la persona. En este caso, Mary. Vamos a continuar con la segunda columna de los verbos irregulares. Del verbo by, la segunda columna es but. Luego añadimos los complementos y al final del todo ponemos, súper importante, la expresión temporal adecuada para el pasado. En este caso, yesterday. Obviamente hay otras expresiones temporales que indican pasado, pero tenemos que centrarnos en estas tres que os voy a indicar ahora. La primera es yesterday y cualquier combinación de yesterday. La segunda es last, con cualquier combinación de last. Por ejemplo, last week, last Tuesday. Y en tercer lugar están las que acaban en ago. Por ejemplo, two hours ago, three months ago, Mary bought a new sweater yesterday. Con los verbos regulares es más fácil todavía, porque lo único que hay que hacer es añadir una ed al final del verbo. Por ejemplo, del verbo look, looked. Dance, danced. Persona, verbo más ed, complementos, expresión temporal en pasado. He watched a film on television last night. Ojo si un verbo regular acaba con y. Si va precedido una consonante, como el ejemplo study, vamos a cambiar la y por una i latina y luego añadir la ed. En cambio, si va precedido simplemente de una vocal, por ejemplo, del verbo play, se añade la ed sin hacer ningún cambio adicional. Y otra cosa que tenemos que fijarnos un montón es en la pronunciación de los verbos regulares donde solemos equivocarnos. Hay tres formas de pronunciar un verbo regular en inglés. Una es con el sonido te, t. Por ejemplo, push, pushed. Otra pronunciación sería con una de, solo. Por ejemplo, rob, robbed. Y la tercera sería pronunciado id. Invent, invented. Esto es solo en el caso de que los verbos acaben con una te o una de. Invent, recommend. Invented, recommended. Pero esto os lo explicaré al detalle en otro vídeo porque es muy extenso. Para hacer las frases interrogativas, da absolutamente igual que el verbo sea regular o irregular. Lo único que vamos a hacer es poner el did delante de la pregunta, luego la persona y luego el verbo en primera columna. Verbo absolutamente normal. No le vamos a añadir ni una ed, ni vamos a poner la segunda columna, ni vamos a añadirle un was, ni vamos a hacer nada de nada. Did, persona, verbo en primera columna. Complementos, expresión temporal del pasado. Did you wake up here two hours ago? Suscríbete. Para las negativas es exactamente igual que para las interrogativas. Es decir, empezamos con la persona, le ponemos el did, que es lo que se gasta para el pasado, luego le añadimos un not para hacer la negativa, o la contraemos, que es mucho mejor. Didn't, did not, didn't. Luego ponemos el verbo en primera columna otra vez, no se pone la segunda columna, no se pone una ed, no se pone un was, no se pone nada de nada de nada de nada de nada. Persona, did en negativa, did not or didn't, verbo en primera columna, complementos, expresión temporal en pasado. Frederick didn't ride a bike, y este de. Y ahora que ya sabemos hacer frases en pasado, os toca demostrármelo en los ejercicios prácticos que vamos a hacer a continuación. Si tenéis problemas haciendo el presente simple, os voy a dejar por aquí un link para que podáis ver un vídeo que tengo del presente simple. Lo que necesito para esta parte número 2 es que tengáis una lista de verbos irregulares delante vuestra. Es decir, vais al ordenador, os la imprimís y la tenéis delante. Y si tenéis un libro de gramática inglesa o del colegio o de donde sea del instituto, normalmente hay una lista de verbos irregulares en la última o en una de las últimas páginas del libro. Tener esa lista adelante que os va a ayudar un montón a hacer estas frases. Vamos a hacer dos rondas de cuatro frases cada una. A ver cuántas acertáis. Número 1. Peter, mmm, the train at 9 a.m. yesterday morning. Catch, coger. Peter cogió el tren a las 9 de la mañana ayer. Vamos a la lista. Lo primero que hay que hacer siempre para las frases afirmativas es ir a la lista y a ver si este verbo está ahí. Catch está en la lista. Buscamos la segunda columna, vemos que es caught, y ya está. Peter caught the train at 9 a.m. yesterday morning. Correct. Número 2. They, mmm, in the park, ten minutes ago. Walk es caminar. Vemos que walk no está en la lista de verbos irregulares. Entonces es un verbo regular. Si nos acordamos, para hacer el pasado de los verbos regulares hay que añadir una e, de. They walked. Escuchar cómo se pronuncia, se pronuncia con t, pero se escribe añadiendole una e y una d. No nos confundamos. They walked in the park ten minutes ago. Ellos andaron en el parque hace 10 minutos. Ojo que esta es pregunta. He, mmm, in the pool, la sama, y el verbo es swim, nadar. Entonces, lo normal sería buscar, y que lo podemos hacer, vamos a hacerlo, vamos a buscar en la lista, a ver si swim está ahí, para ir practicando, para ir conociendo los verbos que son irregulares, y swim sí que está en la lista. El pasado de swim es swam. Pero ojo, porque esto es una pregunta, y acordaros que os dije que cuando eran interrogativas daba absolutamente igual que fuera verbo irregular o regular. Simplemente se ponía el did delante, la persona, y el verbo en primera columna, el verbo normal. Entonces, la pregunta aquí sería did he swim, da igual que sea irregular, in the pool, la sama. Nadó en la piscina el verano pasado. Y vamos con la última de la primera ronda. I, mmm, my hair this morning. Not comb. Not comb es negativa. Comb, peinar, o peinarse. Entonces, vamos a la lista de verbos irregulares. No lo hemos encontrado. Comb es un verbo regular. Pero para hacer las negativas da absolutamente igual. Simplemente hay que poner la persona, el did en negativa, que es did not or didn't. Y el verbo normal, verbo en primera columna. No le añadimos una ed, ni no ponemos la segunda columna, no ponemos was, no ponemos nada de nada. I didn't comb my hair this morning. No me peiné esta mañana. Ya lo veis. Ronda número dos. She. Her mobile because her mom, the room. Dos verbos. Para hacerlo un poco más complicado. Verbo número uno, hide. Esconder. Verbo número dos, enter. Entrar. Vamos a la lista. Hide. Sí que está ahí. Es un verbo irregular. Entonces, buscamos la segunda columna de hide, que es hid. Esconder. She hid. Her mobile. Because her mom. Volvemos a ir a la lista, a ver si encontramos enter. Enter. Que es entrar. No lo encontramos. Es un verbo regular. Y como es regular, simplemente hay que añadir una e de, porque es una frase afirmativa. Because her mom entered the room. Y como veis, esta se pronuncia con una d. Entered. Escondió su móvil porque su madre entró a la habitación. Y vamos con una pregunta. Why am you late yesterday? Arrive. Llegar. ¿Por qué llegaste tarde ayer? Como es pregunta, nos olvidamos de si es verbo regular o irregular. Pero para las preguntas, se pone did, persona, y verbo en, primera columna. Why did you arrive? Primera columna, verbo normal, sin añadir nada de nada. Late yesterday. ¿Por qué llegaste tarde ayer? We, the teacher, because he, fast. Primer verbo, not understand, no entender. El segundo verbo, talk, hablar. Nosotros no entendimos al profesor, porque habló muy rápido. La primera es negativa. En negativa, vamos a usar el did, con la estructura negativa, not, contraído, didn't, y el verbo en, primera columna, sin añadirle nada. We didn't understand the teacher, because he, y ahora tenemos que la segunda parte es afirmativa, entonces tenemos que ver si el verbo es regular o irregular, vamos a la lista de verbos irregulares, no lo encontramos, talk, es un verbo regular, entonces hay que añadir una e y una d, because he, talk, fast. No entendimos al profesor, porque habló rápido. Y vamos con la última, rob, a noise, but he, anything. Primer verbo, here, oír, segundo verbo, sí, ver, la primera parte de la frase es afirmativa, tenemos que ver si el verbo hear está en la lista de verbos irregulares, buscamos y sí que está, y como es afirmativa hay que poner la segunda columna, porque es un verbo irregular, la segunda columna de here es heard, rob, heard a noise, rob, oyó un ruido, pero no vio nada, podemos buscar sí, para ir practicando, a ver si está en la lista de verbos irregulares, sí que está en la lista de verbos irregulares, el pasado de si es so, pero esta frase es negativa, y nos da absolutamente igual que esta en la lista, porque para hacer la negativa es did not, contraído didn't, y el verbo normal, en primera columna, but he didn't see anything, pero no vio nada. ¿Qué tal os ha ido? Dejadme en los comentarios cuántas tenéis bien, y en cuáles habéis fallado para seguir mejorando en ellas. Y ahora vamos a la parte 3, con expresiones útiles. Me encuentro con un amigo. Are you okay? ¿Estás bien? I did it again. Lo hice otra vez. I did something bad. Hice algo malo. I didn't do it on purpose. No lo hice a propósito. I did everything I could. Hice todo lo que pude. I did it for you. Lo hice por ti. I did what I had to do. Hice lo que tenía que hacer. Pero la cosa cambia bastante si la conversación va así. Are you okay? I did a good thing. Hice algo bueno. I did the job. Hice el trabajo. I did my best. Lo hice lo mejor que pude. I did exactly as you said. Hice exactamente lo que me dijiste. I did it all. I did it really well. Lo hice todo y lo hice muy bien. Igual que vosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Sois unos verdaderos cracks. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo y suscribiros al canal. Y dejadme en los comentarios si estáis interesados en ver alguna estructura gramatical en concreto. ¡Chao, pescao! ¿Y cuál es el ejemplo? No lo sé. Si os ha sido, si os, si os ha sido, si os, si os ha sido. Vamos con otra pregunta. Why you... No me acuerdo lo que me dijo. ¿Pero por qué no se suscriben? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se suscriben? No lo entiendo. ¿Por qué?